Es una fábrica especializada en la producción de plantas. Aquí la lechuga que alcanza el estante de no lavar tarda solo 35 días desde la siembra hasta el mercado, lo que puede acordarse 7 o 10 días en comparación con los médulos tradicionales. El estante de cultivo de 5 cabas aumenta en gran medida el área de cultivo. Alta eficiencia, alto rendimiento y seguridad son las mayores ventajas de la fábrica de plantas. A través de esta sencilla prueba podemos saber que las plantas son selectivas en la forma en que absorben la luz. Aquí los expertos utilizan luces LED para personalizar los diversos colores requeridos o podemos decir diferentes longitudes de onda de luz. Para el crecimiento de las plantas, reempresando la luz solar. Y puede proporcionar luz diferente según las diferentes etapas de crecimiento de las plantas. Dióxido de carbono, otro elemento importante. Después de repetidos experimentos por parte del personal, se mezcla una cantidad cuantitativa de dióxido de carbono con aire y se transmite a la fábrica a través de la salida del aire acondicionado. Todas las plantas en la fábrica se cultivan sin tierra. Los técnicos personalizan la solución de nutrientes más precisa y adecuada para cada tipo de ellas. Luego, la solución nutritiva se microcircula en el tanque de agua. Plantar la misma área de plantas en esta fábrica requiere solo alrededor de una quinta parte de la deplantación tradicional. Los requisitos sanitarios de una fábrica de plantas son equiparantes a los de una fábrica de productos farmacéuticos. El número de partículas de borbo en el taller es inferior a 100.000. En ese entorno, avenas se necesitan plaquicidas y la producción de hortaliza cubre la norma alimentaria. No hace falta lavar. En el futuro, la fábrica de plantación estará equipada con un sistema de producción agrícola vertical totalmente automático. Solo una persona en la sala de control emitirá las instrucciones de producción y el robot completará todas las tareas retantes.